El día cuando son exactamente los 9 de la mañana nos encontramos en las afueras o en casi el estacionamiento del área de la hacienda Santa Teresa en donde podemos encontrar una hacienda ¡Ay! Amplia En ruina Bella Exótica De impacto Con muchas faunas Flora En donde están los barriles donde se hacían el ron de la hacienda en donde vamos a descubrir cómo se hace en este paseo de la Real 2011 Miri, se puede tomar